... Antonio Hueso, Sociedad Anónima, les comunica la puesta en marcha de la campaña de piscinas. En nuestro establecimiento podrá encontrar productos para el cuidado de su piscina. Cualquier problema tendrá solución con los productos PQS. Y además, para mantener completamente limpios el suelo y las paredes de su piscina... ...le presentamos el robot con control remoto que le permite descansar mientras su piscina queda completamente limpia. El cepillado y el riguroso lavado acción refuerza la eliminación de algas y bacterias. Consulte nuestras ofertas, tenemos precios más bajos que en las grandes superficies. Antonio Hueso, Sociedad Anónima y PQS, cuidamos su piscina. Estamos en la zona comercial de la avenida de Miajadas, Trujillo. Promoción de viviendas de protección oficial. Últimas viviendas a la venta en Belén y Santa Marta de Magasca. Viviendas unifamiliares de 90 m2 más 25 m2 de garaje más 8 m2 de trastero. Desde 73.138 euros IVA incluido, con subvenciones hasta de 19.000 euros. Viviendas para entregar. Consultanos aunque tengas otra vivienda en propiedad. Información y venta en Urbipexa, Plaza de Obispo Galarza, número 3, Cáceres. ¿Tu seguro médico te ha quitado del estrés? Sí. ¿Eres feliz como una perdiz? Sí. ¿Y no echas de menos esas noches de pizza y PowerPoint? Sí. Es decir, no. Y pensar que eras mi ídolo, un auténtico adicto al trabajo. Sí, era. DKV Seguros Médicos tiene programas de prevención gratuitos como el de estrés laboral, entre otros. ¡Sí! DKV. Sí, por muchas razones. Asesor en Trujillo y Comarca, Pedro Luis Peña Félix. Visite nuestra oficina en calle Cruz Dorada 1, Trujillo. Grupo DKV. Te damos más por menos precio. Aluminios MH. Realizamos con profesionalidad cualquier trabajo. Puertas y ventanas, correderas o abatibles. Cerramientos de terraza y bañeras. Aluminio ornamental para escaparates y cierres de seguridad. Reparaciones en general y cristalería. Presupuestamos en compromiso y hacemos la presentación en 3D. En Aluminios MH, ahora, mampara de cristal blanco cromo o plata alto brillo con cristales al aire desde 250 euros. Comprando dos, la segunda unidad, a mitad de precio. Estamos en Polígono Industrial Arroyo Caballo, Trujillo. Y ahora, en Almacenes Acero, por 300 euros en compras podrás volver a casa en un Kia Río. Solo del 5 de mayo al 31 de agosto. Productos extremeños El Anticuario, la tienda de mayor tradición en Trujillo. Seleccionamos para usted lo mejor de Extremadura. Jamones, lomos, quesos, dulces, licores y vinos. Antigüedades El Anticuario. Les invitamos a adentrarse en el mundo de las antigüedades y el coleccionismo. Contamos con un espacio en el que podrá encontrar piezas originales, auténticas obras de arte acreditadas, desde muebles hasta cualquier objeto de decoración. En Antigüedades El Anticuario, también compramos cualquier pieza. Figuras, cuadros, cerámica, muebles... Un espacio en el que podrá encontrar piezas originales, Este es el que podrá encontrar piezas originales, con el que podrá encontrar piezas originales. Salma de la trinidad. San Juan de la Tierra. Los mascotas playing. Los mascotas habían descubierto, los mascotas y personas que convierten en el que podrá encontrar piezas originales. Lospedales El Anticuario. Lospedales El Anticuario. Recuerde, en Antigüedades el Anticuario compramos y vendemos con total garantía y discreción. El Anticuario, Carretera de Madrid, Trujillo. En la Plaza Mayor de Trujillo, tu punto de encuentro se llama Donde. Hemos creado un ambiente joven con unos precios increíbles durante toda la semana. Escucha, cubatas a 3,50 euros, ofertas en hamburguesas para dos. Paninis, raciones y bocatas todos los días. Y los fines de semana, mojito, cal y mocho y litros de cerveza por solo 3 euros. Pide cualquiera de nuestra gran variedad en deliciosos helados y batidos. Cafetería Donde, en la Plaza Mayor de Trujillo. Churrería El Paseo, les atiende de nuevo en el Paseo Ruiz de Mendoza de Trujillo. Contamos con unas nuevas instalaciones en donde cada mañana seguimos elaborando los tradicionales churros y porras, crujientes, dorados y sabrosos. Usted los podrá saborear en nuestra agradable terraza con café o chocolate o en su propio domicilio. Con el mismo sabor de siempre, Churrería El Paseo. Paseo Ruiz de Mendoza, Trujillo. En Grupo Autoescuela Serrero Orellana te ofrecemos todos los permisos de conducir y cursos profesionales como CAF para transporte, TPC de la construcción o mercancías peligrosas. Con los mejores vehículos y procesores. Y por supuesto, sin intermediarios, más de un 95% aprobados en primer expediente. Mejoramos cualquier precio de la competencia y nos desplazamos sin costes adicionales a recogerte en tu domicilio o población. Estamos tan seguros de nuestro trabajo que si no apruebas el teórico en el primer expediente, no pagarías renovación de expediente. Ofertas en teórico de coche 2x1. Tenemos centros en Trujillo, viajadas y madroñera. Infórmate sin compromiso en el teléfono 691 83 60 38 o en nuestras instalaciones en la calle Tenerías, número 6 de Trujillo. Frente a Talleres Hermanos de Líos. Tenerías en Teórico de coche 2x1. Frente a Talleres Hermanos de Líos. Frente a Talleres Hermanos de la región. Frente a Talleres Hermanos de la región. ¡Suscríbete al canal! Como los niños gratis hasta los 14 años. ¡Sí! DKV. Sí, por muchas razones. Asesor en Trujillo y Comarca, Pedro Luis Peña Félix. Visite nuestra oficina en calle Cruz Dorada 1, Trujillo. Grupo DKV. Te damos más por menos precio. También durante este fin de semana se ha celebrado en Trujillo el mercado medieval. Este año con innovaciones que las hemos visto, han sido patentes para todos. La primera de ellas, su ubicación. Anteriormente se celebraba siempre en el recinto de la Plaza Mayor. Y en esta ocasión se ha querido utilizar nuestra ciudad medieval, distintos rincones, para recrear lo que era una ciudad medieval y su vida cotidiana. No ha faltado de nada, como tampoco faltó ayer en su clausura, una exhibición de cetrería, de lucha. Y también se hizo entrega de los premios del concurso convocado para los escolares, precisamente en los que tenían que plasmar que es una ciudad medieval para ellos. Pues vamos a ofrecerles esas imágenes. ¡Es un aplauso para los estudiantes de Cícero! ¡Para el público! ¡Que venga la chica, niños! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Bueno, quiero una lucha noble y limpia! Así que, cortaros algunos la oreja o la cabeza, no pasa nada. Si hay sangre, tampoco pasa nada. Pero no lo valen Golpes Fabros. ¡Con honor y sangre! ¡Gracias! 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 De mi parte es muy bárbaro, pero te lo consentiré! ¡Gracias! 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 Bueno, pues visto está el castillo de Trujillo. ¡Viva Trujillo Medieval! En este entorno tan maravilloso, es un aplauso para ellos. ¡Viva Trujillo Medieval! En el curso de dibujo de Trujillo Medieval, hemos tenido alrededor de 350 láminas, hemos hecho una selección y los premios se van a fallar ahora mismo. El premio son bonos, un bono de 30 euros para gastar en material escolar. Ahora José Ramón va a proceder a la entrega de premio. Dirá los nombres y le daremos el sobre. Bueno, lo primero desde el Ayuntamiento, darle las gracias a todos los que han participado en el primer concurso Trujillo Medieval, la gran aceptación que ha tenido por parte de los niños y bueno, nosotros queremos recompensarles ese esfuerzo con una serie de premios. A continuación voy a nombrar los ganadores. Primera categoría, infantil, Asier y Turbe Iglesias. Asier y Turbe Iglesias. ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? Asier y Turbe Iglesias. Bueno, ya se lo daremos. Se lo daremos. Segunda categoría, primero y segundo de primaria. Nadia Bacali Muñoz. Nadia Bacali Muñoz. ¿Está por aquí? Seguimos. Tercera categoría, tercero y cuarto puesto. Primaria, José María García Terrones. José María García Terrones. Y quinto y sexto de primaria. Por último, cuarta categoría, quinto y sexto de primaria, Álvaro Mateos Ruiz. Repito, Álvaro Mateos Ruiz. En cualquier caso, estos son los ganadores. Por tanto, iremos a sus respectivos colegios y les entregaremos los premios que están aquí, todo lo que es material escolar para que lo puedan gastar y lo puedan hacer uso. Nuevamente, desde el Ayuntamiento, dar las gracias en este primer Trujillo Medieval. Comentarles que Trujillo Medieval sigue abierto hasta las 10 de la noche. Tienen la Feria de la Tapa que continúa. Y muchísimas gracias por todo. Bienvenido. Gracias. 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 Bueno, concejal, una de las atracciones en este Trujillo Medieval precisamente a usted, ¿no? Con tantas fotografías, eso quiere decir buena aceptación, ¿no? Eso es lo que tratábamos con Trujillo Medieval, la primera cita aquí en la parte antigua y eso es lo que nosotros buscábamos, que la gente volviera a la parte antigua, que la visitara, porque mucha gente de Trujillo ni siquiera se pasa por ella, y relazar el tesoro que tenemos aquí en lo que es Trujillo, toda su villa, sus gentes y sobre todo la gente de la comarca. Hemos tratado de envolver a todos los sectores, ya fueran empresarios, asociaciones, los niños, que es realmente para quienes la fiesta, Trujillo Medieval, a través de sus dibujos, han participado durante dos semanas en los dibujos, en los colegios, hemos recogido casi 300 láminas, las hemos puesto aquí, se les ha dado una serie de premios. Y, bueno, esperamos aprender para el año que viene y, bueno, pues matizar detalles y que el año que viene Trujillo Medieval sea más grande aún y que pueda contar con la aceptación de todo el mundo y que todo el mundo, bueno, pues se vista como por el mismo aconsejado. Bueno, ¿cómo se han desarrollado todas las actividades? ¿Había un campamento? ¿Está el mercado, propiamente dicho, que es obvio a veces comparar con lo que se tenía antes? ¿Todo ubicado en diferentes escenarios en la parte antigua? ¿Qué valoración puede hacer en este último día, aunque todavía queda día y jornada para mejorar los números y hay que mejorarlos? Nosotros, más que basarnos en los números, estábamos pensando y nos basamos sobre todo en que la ciudad, la ciudadela, es muy grande. Y entonces nos encontramos con ese primer problema que fue copar y cubrir todas las partes que tiene la ciudad amurallada. Nos basamos primero en el primer punto que era el campamento y el campamento evidentemente ha sido un punto de, digamos, de inflexión, puesto que, bueno, pues nos ha llevado a lo que era la vida en aquella época, en el siglo XII, siglo XIII, de cómo se desarrollaban, cómo trabajaban el hierro, totalmente ambientado. El rincón de caballero nos ha venido muy, muy bien porque, bueno, pues el caballero que estaba allí, la verdad que ha enseñado todas las técnicas de ataque, de luchas, de armas, de catapultas. El siguiente punto era el mercado. Evidentemente, todo, digamos, toda feria debe tener un mercado donde se ponían, pues, sus productos para comer también, para beber, para comprar. Y el tercer y último era el castillo en el que estamos actualmente, donde se ha, bueno, pues cerrado la entrega de premios. Y evidentemente el castillo ha sido todo un lujo. Es un lujo porque es un lugar medieval en el que nosotros hemos practicado, bueno, pues todas las actividades que hemos desarrollado, como por ejemplo, la de tiro con arco, darle las gracias también a las asociaciones de tiro con arco, a los clubes que han venido. Reunieron ayer a 18 arqueros y estábamos muy contentos con la aceptación. Ciertamente, el año que viene hay que trabajar aspectos, como siempre, hay que seguir mejorando. De hecho, mañana tengo yo una reunión con todos los organizadores, concretamente dos, con Jorge y con Félix. Y nos sentaremos en la mesa para ver qué ha salido bien, qué ha salido mal y empezará a preparar ya los años que viene, que Trujillo me dé mal a la avenida para quedarse. Contento por el desarrollo, pero ¿qué cosas se pueden mejorar? ¿La participación quizás de más asociaciones? Bueno, conocemos como Trujillo, pero yo estoy contento, estoy contento y estoy convencido que el año que viene vamos a tener más gente, sobre todo vamos a poner en cada una de las dos puertas que tenemos de acceso a la parte antigua unos vestidores donde se van a alquilar trajes para que la gente no tenga ningún problema de que no puedo entrar, en el sentido que no estoy, digamos, acorde con lo que se está desarrollando, con la actividad, para eso, para ambientarles. Se van a poner unos vestidores y simplemente por un alquiler de módico precio se van a poder vestir y pueden entrar en el siglo XII, XIII, inmediatamente nada más cruzar una de las puertas. Lo que sí es verdad es que se ha basado mucho en las actividades, en la animación de calle, en la participación, sobre todo del público infantil, aunque también del público adulto, ¿no? Sí, no nos engañemos, es decir, todo Trujillo me dé mal giraba a los niños, que es nuestra, digamos, nuestra piedra central, nuestra piedra angular. Los niños son los que mueven todo, lo hacemos para los niños, para que vean, para que disfruten, con los talleres, para que ellos se involucren y, bueno, partiendo de los niños, los niños mueven a las familias, las familias mueven a mucha gente y, bueno, a partir de ahí, bueno, pues todo es una cadena que se va desarrollando y lo único que esperamos es que, bueno, pues los niños hayan quedado contentos, hayan disfrutado, hayan podido practicar en todos los talleres y las actividades que hemos tenido, de tiro con arco, desde, bueno, el ritmo de caballero, exhibiciones, espada, es decir, la cetrería también, que ha sido muy importante, los espectáculos que han dado y, bueno, pues ha sido un punto de partida, es el primer año y, bueno, pues ahí seguimos. ¿Vas a seguir luchando contra él? ¿Vas a seguir tomando el castillo? Sí, sí, eso es lo que toca, hay que dar ejemplo y, bueno, pues ahí estamos, para Trujillo y su gente. Pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros.